Bienvenido a un tutorial sobre cómo resolver ecuaciones diferenciales en la calculadora gráfica TI-89. Vamos a resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Aunque se puede usar el mismo método para resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden. Comencemos un nuevo problema presionando el segundo F1, el número 2 para el nuevo problema, y luego ingrese. Ahora resolveremos estas ecuaciones diferenciales usando la función de solve en el menú de cálculo. Entonces presione F3 para el menú de cálculo, y la función de solve es la parte inferior o si queremos podemos presionar la flecha hacia arriba en lugar de hacia abajo. Y está en la última opción, opción C. Porque tenemos este marcador podemos presionar Enter, y ahora ingresamos la ecuación diferencial, y prime es igual a 3x al cuadrado. Entonces, el primo es el segundo signo igual, y luego tenemos iguales 3x elevar la potencia de 2, coma, ingresamos la variable independiente, que es x, coma, la variable dependiente que es y. Cierra el paréntesis y entra. Observe que aquí tenemos un 1. Esto representa la constante y, por lo tanto, la solución general es y es igual a x al cubo más c. A continuación tenemos didx igual a e para el coseno x. Para poder editar esta entrada anterior, veamos nuevamente el proceso. Presionamos F3 para el menú de cálculo. Podríamos desplazarnos hacia abajo o simplemente presionar la flecha hacia arriba. Seleccione la opción C presionando Enter. Ingresamos didx como y prime. Entonces y segundo es igual a signo y luego es igual. e a la x es el diamante x. Luego ingresamos el exponente de x, paréntesis cerrado, coseno x, que es el segundo z. x paréntesis cerrado, coma, x, coma, y, paréntesis cerrado y entrar. Observe cómo tenemos esta flecha a la derecha, lo que significa que hay más en la solución a la derecha. Entonces, si presionamos la flecha hacia arriba y luego hacia la derecha, tenemos dos, lo que significa más c. Entonces podemos escribir la solución general en varias formas. Escribamos esto como y es igual a 1 12 para el x coseno x, más 1 12 para el x seno x, y luego, por supuesto, más c. Por supuesto, también podríamos factorizar 1 12 a la x, seguiremos adelante y lo dejaremos en esta forma. Mirando la siguiente ecuación diferencial, tenemos didx es igual a x y. No es importante para esta ecuación diferencial que ingresamos y como x veces y. Entonces nuevamente presionaremos f3, arriba, enter. Y luego y primo para didx, entonces y segundo es igual a signo, es igual a x veces y, coma x, coma y. Paréntesis cerrado y entrar. Nuevamente a las tres es la constante, por lo que nuestra solución es y es igual a c veces c, elevado a la potencia de x al cuadrado, dividido por 2. Finalmente para la última ecuación diferencial, sigamos adelante y simplemente editemos esta entrada anterior. Entonces presionaré la flecha derecha, luego la flecha izquierda, hasta que el cursor esté a la izquierda de la coma. Luego use esta flecha hacia atrás o la tecla super para eliminar la ecuación diferencial anterior. Ahora ingrese x, veces didx es y prime. Entonces, el segundo signo igual es igual a x al cuadrado. x eleva el poder de 2, más 3y. Ya tenemos la coma x coma y paréntesis cerrado, así que presionamos enter. Y tenemos nuestra solución, y es igual a 4c. Entonces y es igual a c veces x al cubo menos x al cuadrado. Espero que hayas encontrado esto útil. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!